No quisiera retener a lo que se quiere ir Las excusas que se inventan siempre pudren la raíz Mientras suena el vals No sabré parar Que veo la salida y no me sale salir Me gusta mentirme, no trato de fingir Quemo evidencias, nunca estuviste aquí Y así No dejo de bailar Y no dejo de bailar Mientras siga sonando el vals Y me lamo las heridas, es perder sin apostar Es correr sin avanzar, pero vuelven a sangrar Que veo la salida y no me sale salir Me gusta mentirme, no trato de fingir Quemo evidencias, nunca estuviste aquí Y así como si nadie supiese Ya no escondo tentaciones que se cuentan por sí solas Que se vierten, se transforman en ganas de gritar Y tengo que decirme lo que no quiero escuchar Quererme es dejarte marchar Pero no dejo de bailar Y no dejo de bailar No dejo de bailar Mientras siga sonando el vals No dejo de bailar No dejo de bailar